Hola, te habla Tina Peña del programa Temas en Tulsa. Bienvenido a este programa. Estamos aquí agradecidos con Patty Manterola. Ella está aquí en Tulsa, Oklahoma, para rodar una película que se llama La Nación de las Mariposas. Patty, qué gusto tenerte aquí en Tulsa, Oklahoma. Quiero que nos cuentes cómo es que llegaste a este librito. Gracias, Tina. El placer es mío. La verdad es que estoy sorprendida con la calidez y el recibimiento de no nada más del equipo de producción de la película, sino de toda la gente que he tenido la oportunidad de toparme. Así es que gracias por ese cálido recibimiento. ¿Y cómo llegó a mis manos el guión? Pues Felipe me contactó a través de las redes sociales, que ya sabes que ahora las redes sociales es la manera de comunicarnos con los demás. Él me contactó a través de las redes sociales y me dijo que tenía un guión que él pensaba que yo era la persona indicada para ese personaje. Me hizo llegar el guión y ahí empezó la historia. Me encantó el tema, me encantó lo diferente de los guiones que me han llegado últimamente y pues fascinaba de estar aquí. Y qué bueno. ¿Y cuál sería el mensaje que tú le darías a la comunidad hispana sobre esta película? Bueno, primero que no se la pierdan cuando salga, porque yo creo que el apoyo que necesitamos, todos los latinos siempre necesitamos ese apoyo en cualquiera de las áreas de las cuales nosotros expresemos o trabajemos o tengamos nuestra profesión. Así es que yo creo que cuando lo estamos viendo, cuando vemos películas de nuestros talentos hispanos, como Eugenio Derbez en este momento, que ha roto la audiencia y las películas en las que él sale. ¿Por qué? Porque la fuerza latina está ahí para apoyarlo. Ellos son los que están comprando los boletos de los cines para ir a ver la película. Así es que sé que es una película que la van a disfrutar porque está hecha por talento latino detrás y delante de la cámara. Así es que se las recomiendo muchísimo. Es un tema que nos va a hacer pensar, como latinos, como lo dije hace un momento, qué estamos haciendo por nuestros países, qué estamos haciendo, qué puedo hacer yo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestros países. Entonces, simplemente que la disfruten, que yo estoy muy contenta de poderle dar vida a esta primera dama, Camelia de Paredes, que es una primera dama muy sensible, una primera dama que realmente tiene esa vocación por ayudar, esa vocación por servir. Y la verdad es que estoy muy contenta. Claro, claro. Y aquí nosotros estamos encantados de verte a ti en Tulsa. Eres la Eugenio Derbez de los Estados Unidos. No, 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 para nada. ¿Por qué no? No, no, para nada. La verdad es que yo creo que, bueno, yo creo que cada uno en lo que hemos hecho, pues sin punto de comparación, porque yo creo que no tiene punto de comparación lo que está haciendo Eugenio en este momento, que es maravilloso. Yo como actriz, como cantante, creo que he hecho mi trabajo que le ha gustado a la gente. Como saben, últimamente he sido mamá y ahora estoy de regreso en lo que ha sido una de mis grandes pasiones desde niña, que es la actuación y la música. Pero simplemente deseo que disfruten este trabajo en esta película que está muy bien escrita, muy bien dirigida y creo que les va a gustar mucho. Pues muchas gracias, muchas gracias por venir aquí al programa y nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias, Tina. Gracias. Y ahí los dejo con temas en Tulsa. Hasta luego. Gracias.